Regina, Antonio Velasco Piña, Editorial Penguin Random House. En el libro Regina, se cuenta la historia de una chica destinada a despertar la conciencia de los mexicanos mediante la sabiduría de las culturas zapoteca, náhuatl, olmeca y maya. Regina había sido seleccionada edecán de los Juegos Olímpicos de México en 1968. Sin embargo, debido a los difíciles momentos ocurridos el 2 de octubre, ella es elegida para hacer ver lo importante que es conocer la historia de nuestro país, la cual ha ido cambiando debido a que la forma de pensar de los mexicanos también se ha ido modificando. Antonio Velasco Piña nació en 1935 en Guerrero. Es un renombrado escritor mexicano, de corte espiritualista y místico, promotor de la historia mexicana en el mundo. Desde muy joven se interesó por el legado cultural prehispánico dejado por grandes civilizaciones en el país, lo cual es tema principal en sus obras. México 68, Juventud y Revolución, José Revueltas, Ediciones Era. En este libro se recopilan todos los textos escritos por Revueltas durante el movimiento del 2 de octubre de 1968 y durante su estancia en la prisión de Lecumberri. Se trata de escritos desordenados, reflexiones críticas en torno a la autogestión universitaria, apuntes, notas y comentarios políticos, cartas, documentos y notas personales que conforman un diario de la manifestación estudiantil. Revueltas escribió este libro en un contexto internacional, donde también se gestaban movimientos sociales en varios países como Francia, Japón y Estados Unidos. José Revueltas nació en Durango en 1914. Fue un escritor, guionista y activista político. Sus obras abarcaron los géneros de novela, cuento, drama y poesía y sus ideales le valieron tres encarcelamientos. Revueltas murió en 1976 y este 2014 se cumplieron 100 años de su nacimiento. Para Ultranoticias con Javier Solórzano, Laura Pérez.